Hola a todos bienvenidos a nuestra sección 9 meses dentro de mí estamos en la semana 22 estamos en el quinto mes de embarazo esta semana el peso va a rondar ya casi el medio kilo y mide entre 27 29 centímetros más o menos es el tamaño de un pepino vale es una semana preciosa la 22 porque nuestro bebé ya ha formado el sistema límbico que es un sistema que está formado por varias partes del tálamo del hipotálamo del hipocampo de la mitad la cerebral del cuerpo callosos es de mesentéfalo en fin es en definitiva es un sistema que está encargado de los instintos y de las emociones por lo que nuestro bebé pues ya se puede reír ya se puede incluso llorar dentro del útero incluso se puede enfadar así que es muy bonito porque empieza a sentirnos empieza a sentir pues eso emociones pienso que es la semana de las más bonitas la piel aunque ya va almacenando algo de grasa pues se ve arrugadita o está arrugadita porque esta grasa es poquita no esta grasa es también muy importante para el desarrollo del sistema nervioso y a partir de este momento la grasa va a ir aumentando actualmente solamente un 1% pero poquito a poco pues va a ir aumentando más los labios están ya bien delimitados y aunque sigue con sus ojitos cerrados ya están formadas las cejas que están sin pigmentos son unas cequitas blancas y los párpados también están formados lo que uno tiene son las pestañas sus estímulos en caso de ser niño ya tienen algunos espermatozoides y durante esta semana hay un descenso de ellos las niñas ya hace semanas que tenían sus óvulos y en esas semanas sus ovarios se colocan ya totalmente en su posición final los dientes de leche se están formando dentro de las encías los primorios y en caso de los aislados pues los niños pueden hacer con dientes es muy raro pero hay niños que lo hacen con dientes el hígado que ya comenzó a funcionar sobre la semana 10 del embarazo aún no es capaz de metabolizar la vidirrubina y bueno y de producir viles entonces esto durará hasta un poco antes del nacimiento este es el motivo por el que los niños prematuros tienen más predisposición a ponerse amarillos desarrollando lo que se conoce como ytericia es un problema pues de que el hígado no está formado en todo los movimientos han empezado a ser muy evidentes por fin y cada vez lo siento lo siento más y bueno sobre todo después de comer una vez que empiezas a sentir los movimientos cada vez los irás notado con más frecuencia a partir de esa semana y pues ya se puede escuchar el latido del cardíaco del feto sin necesidad de recudir rígida con el codoblo lo puedes hacer tú mismo en casa simplemente usando un estetoscopio o simplemente poniendo tu manita en la tripa vas a notar ese latido del corazón las mamás cuidado con la dieta este momento es el que más peso podemos ganar el embarazo ya es muy evidente el otro ya sobresale por encima del ombligo y esta semana es cuando más personas por ejemplo hay han preguntado si estaba embarazada que hasta ahora nadie me lo preguntaba así que ya no podemos disimularlo lo normal es que hayas ganado entre 6 y 8 kilos repartidos entre el abdomen y también en los muslos y los brazos ¿vale? se notará que los muslos los tienes más gorditos además es también el momento en el que aparecen picores en el abdomen calambres en las piernas pueden empezar a haber ya más estrías bueno pues el motivo de que aparezcan esos calambres es porque hay que compensar el peso que cargas en tu vientre entonces la curvatura de la columna cambia echándose la parte baja de la espalda hacia delante y esta postura pues puede confundir un nervio que hay en la columna el nervio asiático y que crea esos calambres por la compresión del nervio y luego debido a los altos niveles de estrógeno pues pueden aparecer las arañas vasculares en las piernas en la cara en la parte de arriba del pecho y los brazos incluso en el cuello bueno pues tranquilas porque es hormonal y después pues pueden desaparecer las estrellas a veces si son muy fuertes pueden quedarse pero las arañas si se pueden desaparecer y bueno por otro lado es posible que sientas que la barriga se endurece por momentos son las llamadas contracciones de Braxton Hicks son contracciones falsas pero el útero se está preparando, está ensayando para cuando llegue el momento del parto ¿vale? así que esos momentos en que la tripita está muy dura pues son contracciones las contracciones son así ¿vale? lo que pasa es que la tripa se pone muy dura así que nada pues eso es todo, si os ha gustado darle un like, compartir y nos vemos en la siguiente semana gracias